Este evento es un gran acontecimiento por las repercusiones positivas que tiene para la comunidad y las auténticas oportunidades que genera para los estudiantes del municipio de Tulum. La creación de esta extensión académica del Instituto Tecnológico Superior de Carrillo Puerto es resultado del empeño que han puesto sus autoridades municipales. Creo que se está atendiendo un imperativo social para el desarrollo integral de Tulum y responder a las aspiraciones de los jóvenes que egresan del bachillerato porque estamos inaugurando la primera institución pública de nivel superior del municipio. Hoy inauguramos una extensión académica como una fase previa porque la próxima creación de la institución propia de este nivel superior en Tulum pues la tendremos a corto plazo cuando ya se tenga un edificio propio y se convierta en el Instituto Tecnológico de Tulum cuyas gestiones las está encabezando personalmente el ciudadano gobernador ante el secretario de Educación Pública. Y para ello un paso fundamental es precisamente la creación de esta extensión académica que hoy inicia operaciones. Y ahora sí, brindemos de un fuerte aplauso a este gran logro por parte de las autoridades del municipio de Tulum por la Secretaría de Educación de nuestro Estado.